¡Ay, Dios! ¡Qué señorita! Yo te doy amor, tú me das olvido Te hablo en bajamos, contestas a ti dos Yo te doy calor, tú me das tu frío Me humillas así, me tiras el riso Pero se acabó el tonto que sigo ¿Por qué te me largas? 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 Maldito amor, pero aunque seas malo que te extrañar Y aunque seas malo que te extrañar Y aunque seas malo que te extrañar Y aunque ya sea tarde te voy a esperar Te va a volver, si me ves con otra te va a volver Y cuando estés triste vas a saber Cómo llora a este hombre con una mujer Pero la llora es copa Es un buen batallo Yo te doy calor, tú me das olvido Tú me das tu frío Me humillas así, me tiras el riso Pero se acabó el tonto que sigo ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te extrañar? ¿Por qué te extrañar? ¿Por qué te extrañar? ¿Por qué te extrañar? Como lloraba este hombre Por una mujer Bueno ¡Ahora! ¡Ahora!